Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy repente cuando no sigo a los demás Y soy repente cuando me quiero estar labial Y soy repente cuando no pienso igual que ayer Y soy repente cuando me juego estará bien Y soy repente es que quizás nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy repente cuando no sigo a los demás Y soy repente cuando me quiero estar labial Y soy repente cuando no pienso igual que ayer Y soy repente cuando no pienso igual que ayer Y soy repente cuando no pienso igual que ayer Y soy repente es que quizás Muy bien Y estoy pensando en ti Que la gente me quiere a su propia Y estoy pensando en ti Que la gente me excita al beginner Y soy repente cuando me quise Musita Que la gente Sente Especial olla La gente No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en fin. Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás y soy rebelde, cuando me quiero estar radiado y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde, cuando me juego estar radiado y soy rebelde. Y soy rebelde cuando lo sigo a los demás y soy rebelde, cuando me quiero estar radiado y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde, cuando me juego estar radiado y soy rebelde.